En primer lugar queremos trasladar toda nuestra solidaridad a todas las familias navarras que han perdido algún familiar en este año en las residencias de Navarra. Creemos que el día de hoy es importante justo desde esa perspectiva, desde esa lógica para poner en valor el trabajo de las trabajadoras de las residencias en Navarra pero también para dejar que el negocio impere como lógica de las residencias y que pongan en riesgo la vida de nuestras personas mayores. Podemos decir por desgracia que nuestras personas mayores, los residentes han muerto de manera masiva en las residencias navarras y nosotros lo que decimos es que detrás de estas muertes no solo está el coronavirus y que por tanto se podían haber evitado, detrás de estas muertes está la avaricia de algunos que pretenden hacer el negocio con la salud y con los cuidados de nuestras personas mayores. Nosotros en este sentido interpelamos al gobierno de Navarra para que haga una reflexión. Si va a seguir apostando por este modelo que sabemos que consecuencias tiene o sin embargo va a apostar por mirar al futuro y darle una solución a la situación que tienen las residencias. En nuestra opinión el gobierno de Navarra tiene que poner mayores recursos personales y materiales, también dignificar los salarios de las trabajadoras que no llegan a mil euros brutos y también mejorar las jornadas que son abusivas y que son de 1.800 horas anuales en Navarra. Decimos que hay que dignificar las condiciones laborales pero también las condiciones de vida de las personas usuarias de las residencias y por eso tres son nuestras reivindicaciones. La primera, una apuesta estratégica por purificar las residencias navarras. La segunda, una ley de ratios que permita un servicio de calidad a las trabajadoras y a los usuarios. Y en tercer lugar, como decimos, un convenio que es lo que está en juego en este momento, un convenio, el primer convenio navarro de residencias que dignifique las condiciones laborales en Navarra, como decíamos. Defender los derechos de las trabajadoras es cuidarnos a nosotros mismos y defender la publicación de las residencias entendemos que es poner en el centro nuestras vidas. Y quizás ya que estamos en esta movilización, bueno, yo creo que tenemos la capacidad de poder decir que creemos que pronto, si luchamos, si peleamos en Navarra, conseguiremos ese primer convenio. Defender los derechos de las trabajadoras de este sector es cuidar de nosotras mismas. Luchar por la purificación de las residencias, poner en el centro nuestras vidas. Esta es la forma de conseguir victorias y cuidarnos de manera colectiva. Ánimo compañeras, lo vamos a conseguir.